Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suavemente, bésame, que quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, bésame, bésame, bésame otra vez Yo quiero sentir tus labios besándome otra vez Suave, besa, besa, besame un poquito Suave, besa, 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 besame otro ratito Suave Pequeña, echas de pa' pa' Cuando tú me besas, me siento en el aire Por eso cuando te veo, comienzo a besarte Y si te despegas, yo me despierto De ese rico sueño, que me dan tus besos Suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez, suavemente Ese foro Bésame, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Bésame suavecito, simple y si con calma Dame un beso bien profundo, que me llegue al alma Dame un beso más, en mi boca cabe Dame un beso despacito Dame un beso suave, suavemente Bésame, yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Besándome otra vez Suavemente Ese foro Besa, es la cosa Yo quiero sentir tus labios Besándome otra vez Suave, los labios tienen Suave, ese secreto Suave, lo beso y beso Suave, y no lo encuentro Suave, un beso suave Suave, es lo que anhelo Suave, un beso tuyo Suave, es lo que quiero Suave, dámelo Suave, yo me pregunto Suave, tienes tus besos Suave, trato de escaparme Suave, y me siento preso Suave, besa, besa Suave, besame un poquito Suave, besa, besa, besa Suave, besame otro ratito Suave, dámelo Suave, besa, 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 besa Suave, besa, 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 besa Suave, besa, 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 besa Tiernamente, cariñosamente, dulcemente Pénsame mucho, sin prisa y con calma Dando un beso hondo, que me duele al alma Acércate, acércate, no tengas miedo Solamente yo te digo una cosa quiero Pénsame Pequena, cógelo, suave Pénsame